Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es María Carolina Uzcategui, presidenta del Consejo Nacional de Comercios y Servicios, Consejo Comercio. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Siempre es muy interesante escuchar un balance de lo que está sucediendo en el sector de comercios y en todo lo que es el ámbito privado a partir del colapso de los servicios públicos que vivimos hoy en día todos los venezolanos y que ya se habría anunciado se pudiera extender por más de un año. Quisiéramos conocer cuál es la situación del comercio hoy en Venezuela y cómo está esa planificación en lo que va a suceder en todo lo que resta del año cuando ya se anticipa va a continuar este esquema de programación de cargas. Sí, lamentablemente escuchamos la terrible noticia esta semana que probablemente esto se extenderá por un año más y eso preocupa porque, por ejemplo, en nuestro sector particularmente no solamente es el problema de la cadena de frío como tal que se interrumpe cada vez que se dañan equipos y tenemos todas las calamidades típicas de cuando ya no contamos con electricidad, sino se le suma eso a los medios de pago. Los comerciantes venezolanos están viviendo severos problemas con el tema del intercambio como tal porque los puntos de venta no funcionan, la conectividad es precaria, el tema de las transferencias por los celulares también es problemática porque la telefonía celular sabemos que ha tenido un rezago en tarifas y actualización, además de robo de equipos que dificulta que ese servicio sea tan eficiente como se requiere en este momento en el país. El mismo problema de la cadena de frío hace que el comerciante de hoy piense diferente al comerciante de hace poco más de un mes que tenía unos inventarios previendo, no sé, una semana, dos semanas de probable venta y ahora prevé más bien unos días nada más porque no saben en qué momento va a fallar de nuevo la electricidad. Anoche tuvimos de nuevo un apagón nacional que pone en alerta a todos los empresarios del país y a toda la población en general. No sabemos, volvemos con la incertidumbre de que esa programación que se ha anunciado no es la que se está cumpliendo, no es la que se está ejecutando y entonces cuándo va a fallar la electricidad, cuándo va a fallar el agua es algo que no sabemos, no tenemos ninguna certidumbre al respecto y ante la incertidumbre pues se contrae el sector como tal. Acerca de esas contracciones, el último informe del Fondo Monetario Internacional hace una proyección de una caída del 25% que incluso pudiera impactar a la región. ¿Cómo hacer frente a esta contracción para que no se desactive el aparato productivo del país? Es muy difícil funcionar sin contar siquiera con servicios públicos eficientes. O sea, cuando tú ves, y por ejemplo, Caracas tiene un tratamiento especial con respecto a los servicios públicos, pero ¿cómo se va a abastecer Caracas si el interior del país no está funcionando como es adecuadamente? El aparato productivo nacional está completamente golpeado. La caída que se estima para este año en lo que es la desestabilización, el desastre que tenemos a nivel económico es superior a lo que se estima a nivel, lo que estima el Fondo Monetario Internacional y nosotros creemos que si hasta ahora llevamos una contracción de lo que es la economía venezolana en más de un 50% este año superamos con creces del 60% a nivel nacional. María Carolina, hacía referencia de que la situación en Caracas es distinta al interior. ¿Ha tenido la oportunidad de estar en contacto con el interior del país? ¿Cuál es la realidad que están viviendo? Porque hay estados críticos como el estado Zulia quienes pareciera han vivido esta manera de crisis de una forma muy aguda. El estado Zulia tiene severos problemas. Si Caracas no tiene racionamiento eléctrico, el estado de Maracaibo le han anunciado que va a tener seis horas en cada bloques de seis horas con electricidad y seis sin electricidad. Sin embargo, eso no se está cumpliendo. Son muchas malas horas que pasan sin electricidad. Pero es que hacia las zonas rurales no llega en lo absoluto. Los productores agrícolas y becuarios tienen problemas, no solamente en el Zulia, en toda la región de Occidente, para trasladar sus productos, para hacer llegar la leche, las hortalizas, todo lo que se produce en el interior del país, a los centros de consumo, en los Andes el tema del combustible. Ya no es nada más solo la falta que sabemos que hay en todo el país que no se cubre la necesidad completa del país, sino que además las estaciones de servicio que deberían funcionar con electricidad no tienen cómo surtir el combustible a los transportistas ni a nadie. Entonces, tú le puedes decir, por ejemplo, como comentábamos fuera del aire, al becerro que vaya y consuma lo que produce la vaca. Pero ¿cómo haces con una lechuga? ¿Cómo haces con una zanahoria? ¿Cómo haces para abastecer a los grandes centros de consumo como Caracas, Valencia, las grandes ciudades del país, de toda esa producción de lácteos, lo que ocurre en los llanos? En los llanos prácticamente la electricidad, el servicio eléctrico es muy precario. ¿Cómo funciona un país si no cuenta con lo elemental que son los servicios básicos? En materia de abastecimiento, ¿cuáles son las proyecciones y cuáles vislumbras serían los sectores más críticos en abastecimiento? Es crítico todo el sector de alimentos, todo el sector productivo, porque es que las fábricas no están produciendo. Con la interrupción del servicio eléctrico, el sector industrial está prácticamente paralizado. Nos informaban ayer que en el Estado de Zulia, particularmente, el 80% de la industria está paralizada, el 75% del comercio. Eso no es diferente en el resto del interior del país. Recordemos que Caracas es poco lo que se produce. En el resto del país los problemas son severos, son grandes. Y, por supuesto, eso afecta el abastecimiento. Las importaciones se han reducido considerablemente y no hay producción nacional. Lo que nos espera no es realmente muy esperanzador en ese sentido. ¿Cuáles son las previsiones o las propuestas que existen hoy desde el sector comercial para atender la demanda de los venezolanos y no dejar inoperativo el comercio? Mira, lo primero que nosotros pedimos es saber tener certidumbres, comenzar a despejar todas esas incógnitas que tenemos en todos los sectores, principalmente con el tema de los servicios públicos. El tema de la electricidad, yo lo he repetido reiteradamente, ya llegamos hasta aquí. Ya sabemos que tenemos un problema grave, severo, y que hay que buscar la manera de solucionarlo, pero entonces pedimos que haya seriedad en la planificación que se haga de la administración de carga. No puede ser que recibamos un reporte que pensamos podemos planificarnos en función de ese y la realidad nos estrella contra otra situación en la que la electricidad falla muchísimo más de lo que dice la programación que se ha establecido allí. Entonces, queremos tener más diálogo con quienes en este momento están manejando toda esta crisis de servicios públicos para poder saber a qué atenernos nosotros, saber planificar, saber cuándo necesitamos, vamos a tener agua o no, cuándo debemos estar alerta o no. Yo creo que la población en general requiere mucha más información de la que hasta ahora se le ha ofrecido en esta severa crisis que tenemos todos. Se hizo el anuncio de que el primero de mayo va a haber un nuevo aumento de salario. Cuando la gente en Venezuela piensa en aumento de salario, también se visualiza en función de la escalada de los precios de los productos. ¿Cómo está preparado el sector comercial para esta decisión de un incremento de salario? ¿Cuál pudiera ser el impacto en corto y mediano plazo? Mira, este es un círculo negativo. Es un círculo negativo. Los comerciantes necesitamos que los usuarios deben en mejores sueldos, mejores salarios, tengan mejores ingresos para nosotros poder vender. Pero no podemos pagar mejores salarios si no vendemos absolutamente nada. El mes de marzo fue un mes con nueve días hábiles apenas para poder trabajar. El mes de abril no se vislumbra muy diferente por lo que estamos viendo hasta ahora. Ya la semana que viene es Semana Santa. Y hay pocas probabilidades que nuestras cifras se mejoren ante toda esta calamidad. Pagar mejores salarios o imponernos un salario, un nuevo incremento salarial. Claro que el país lo necesita, claro que la gente lo necesita, pero no sé qué tantos empresarios estarán en capacidad de hacerlo. ¿Cómo hacer para que en esa ecuación de aumento de salario no se convierta en un espiral negativo y realmente aumente el poder adquisitivo del venezolano y esto active el aparato económico? Siempre, siempre hemos repetido que la fórmula es mayor producción. Si tú logras incrementar y satisfacer la demanda de productos y servicios que tiene el país, tú vas a estabilizar precios y tú vas a hacer que la capacidad de compra del venezolano vaya mejorando porque la economía va obligando a que todo se estabilice. Es la única ley que es realmente efectiva para recuperar un país, es una oferta suficiente para satisfacer la demanda y un país con reglas de juego claras, que es lo que más ha causado toda esta distorsión que estamos viviendo en Venezuela. Cuando pensamos también en el tema del aumento de salario y vemos la realidad de lo que está sucediendo en las calles donde prácticamente hay una dolarización implícita, ¿cuál sería la salida desde el punto de vista comercial cuando entendemos que hay comercios que ya están vendiendo sus productos y aceptan otras divisas como forma de pago? ¿La dolarización sería una respuesta? Es que realmente no estamos dolarizados. O sea, cuando tú ves las estructuras de costos, este fin de semana hablaba con una empresaria, una joven empresaria que me decía yo antes hacía mis presupuestos en dólares y ahora no lo puedo hacer porque es que el dólar se estancó y el bolívar sigue devaluándose y se me siguen afectando mis estructuras de costos. ¿Hay devaluación del dólar? No. ¿Hay inflación en dólares? No. Simple y llanamente que el ritmo que lleva el bolívar de inflación, lo que llevamos en Venezuela como hiperinflación, y el rezago que hay en la tasa de cambio hace que pareciera que hay también inflación en dólares. Pero lo que en realidad estamos viviendo en Venezuela es una hiperinflación que ha hecho perder toda la confianza en nuestra moneda local. Eso conlleva a que la gente prefiera intercambiar en otras divisas, en el sur ya es en pesos, en el sur de bolívares en reals, y por supuesto el resto del país se mueve más que todo es en dólares, pero es un valor de referencia, una forma como más estable de hacer intercambio comercial. Yo he estado en establecimientos en los que el comerciante le dice al usuario es tanto en bolívares y la misma persona le pregunta, pero ajá, ¿y cuánto es eso en dólares? Un comerciante amigo me decía que tiene una academia de idiomas que tiene un grave problema y es que nadie le quiere pagar en bolívares, todo el mundo le está pagando en dólares. O sea, tenemos un país que está intercambiando en otra moneda porque la moneda nuestra propia no genera ningún tipo de confianza y cada vez que tratamos de utilizarla pues entendemos que va perdiendo más valor en cada momento. María Carolina, en este contexto que está describiendo, hay mucha desesperanza en cuanto a la proyección de lo que va a suceder en los próximos días. ¿Por dónde pasaría una solución para cambiar esta realidad y cuál sería el mensaje final? Mira, hay que hacer un giro de 180 grados en todo lo que se está haciendo como manejo de las políticas económicas. El tema, la destrucción que se le ha hecho, por ejemplo, la banca, al sistema bancario nacional con el tema del encaje legal, que los comerciantes, los empresarios del país no tengamos forma de apalancamiento financiero, de que aquí nada de lo que tradicionalmente funciona en otros países está funcionando como debe ser. Es algo que hay que corregir pero con urgencia. Y creo que por eso hablo de un giro de 180 grados, un giro radical en cómo hasta ahora se viene manejando el país en materia económica. ¿Cuál sería la primera señal de ese giro? Hay que generar confianza y la confianza se genera cuando estableces reglas de juego claras que en este país nunca las hay. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. María Carolina Uzcate, que ella es presidenta de Consejo Nacional de los Comercios y Servicios, Conce Comercio. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Andrina. Gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.